El Real Madrid ha completado este domingo su paseo triunfal por las calles de Madrid tras haber ganado su decimoquinta Copa de Europa. Un recorrido que ha comenzado en la Almudena y que ha seguido visitando la sede de la Comunidad de Madrid, donde han sido recibidos por la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que ha querido dar la enhorabuena al equipo merengue. Recibimos al mejor equipo de fútbol del mundo en su casa, en la Comunidad de Madrid, aquí en la Puerta del Sol, lugar del que parten todos los caminos y que da la bienvenida a todos los ciudadanos llegados de todas partes. Y lo hacemos en el mejor momento de su historia, cuando está logrando los mayores triunfos. Después de la visita a la sede de la Comunidad, el autobús del Real Madrid ha seguido celebrando y festejando con la afición por las calles hasta llegar al ayuntamiento, donde han sido recibidos por el alcalde José Luis Martínez Almeida, que también ha querido felicitar a todo el equipo. Voy a hacer otro pronóstico. Este mandato mío acaba en el 2027. Yo creo que antes del 2027, incluso antes del año 2027, volvéis aquí con la decimosexta. Ha sido además una visita en la que Nacho, capitán del Real Madrid, ha querido aprovechar para bromear con el alcalde. Que te vamos a perdonar. No, no, no. Se lo vamos a perdonar porque en casa tiene a Teresa, que es muy madridista. Y lo segundo. Y siguiendo con la tradición, el recorrido les ha llevado directamente a la plaza de Cibeles, que estaba abarrotada de miles y miles de aficionados blancos que han estado horas esperando al equipo. Una celebración de lo más emotiva en la que Nacho ha puesto la bandera y la bufanda del club a la Cibeles y posteriormente ha ofrecido la copa a toda la afición merengue que estaba allí presente. Y para finalizar el recorrido, el Santiago Bernabéu ha albergado la celebración de la decimoquinta con la plantilla al completo y con un sentido homenaje a Toni Kroos, jugador que se retirará del fútbol después de la Eurocopa y al que la afición madridista ha querido darle un gran homenaje. Sin duda, una gran celebración que ha acabado con los jugadores paseando por todo el campo para sentir cerca de la hinchada madridista la alegría por esta Copa de Europa.